Quizás se le olvidó Miss Worldwide Que los besos más humildes le borraron de la piel el Chanel Yandel Yo no reclamo nada Eso quedó en el ayer Agradecerle a estos ojos que la vieron llorar una vez DJ Chino Y ya tú ves Quizás se le olvidó Mamita Decir que me quería esa tarde tan fría de invierno Y volviendo con los ojos Por prestarle atención a la ropa, la cara y el cuerpo Que vas a morir por la boca Quizás se le olvidó Ay mi Dios Quisiste el día en la batalla porque el que merece no pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor No me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son tensioneros y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te acuerdes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Mamita que Dios te bendiga y que sigas pa'lante Deje que busques tu vida Que busques un amante Te deseo lo mejor que todo sea perfecto Tú no puedes con mi vida Bueno mami, perfecto ¿Qué tú quieres que te diga que yo soy perfecto? Ay mamita Eso no existe Eso es un cuento Eso es un chiste Te lo digo en español, inglés, hasta en chino Yo no cambio por nadie Yo soy quien yo soy No te gusta, entonces me voy The grass always looks greener on the other side Till you get to the other side Ay mi Dios Quizás perdí en la batalla porque el que merece no pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor Yo no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son tan soberos y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te apuestes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Hiciste lo que hiciste Cuando te hiciste Con quien te hiciste Y quieres volver Pero ya no es posible Rompiste mi corazón sin compasión Júgate con mis sentimientos Que mi amor Date una vuelta Que llego mi momento No quiero verte Que hace que estás sufriendo Mami boom, my boy Que tragué la despedida Que al que Dios se lo dio Ay mi Dios Quizás perdí en la batalla Porque el que merece nos pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor Yo no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son tan soberos y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te aguantes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Big Bull Yo soy de la leyenda Chino Chacal Dile Yoji Que esto está Winnie, 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 Winnie Dile Candy Si te vas Después me vengo a vivir al patra Cuba, Puerto Rico JAJAJAJA Laarse de bandera Nuestria generosa Su Toda 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 Toda